En este 8 de marzo quiero darles un saludo especial a cada una de las mujeres peruanas porque cada una de ellas es una mujer batalladora, luchadora y que sabe salir adelante. Quiero decirles que nosotros venimos trabajando para que cada una de ustedes desarrolle toda su potencialidad porque con iguales oportunidades todo podemos. Feliz Día Internacional de la Mujer.